La calle ha sido y será siempre la calle Es una universidad con otro lenguaje Nadie se aprecia a vivir, también se puede morir Por eso los que más saben, dejan la calle Hay una ley del más fuerte, no siempre vale Y hay veces que más valiente, es el más cobarde Hay que saberse cuidar, de la vida y de la maldad La vida no es nada fácil, si es en la calle Yo vengo de aquí, de un mundo brutal Como un paletín de potencia que puedo contar Y tuya buena, yo vengo de aquí Y sé lo que hay La calle es un laboratorio del bien Oye, qué lucho callejero, ¿eh? Único que está perdido, angustia, su madre Que nada vale el esfuerzo en sacrificarse Le dio buena educación, pero no le resultó Sin lágrimas no pudieron más que la calle Yo vengo de aquí, de un mundo brutal Con un paletín de episodios que puedo contar Yo vengo de aquí, de un mundo brutal Yo vengo de aquí, y sé lo que hay La calle es un laboratorio del bien y del mal Yo vengo de aquí, y sé lo que hay Yo vengo de aquí, y sé lo que hay Que en la calle está el busco que hace onilla Me pégame en la vejilla, luego te quieren tirar Yo vengo de aquí, y sé lo que hay Hay quien me empiece a la calle, es otro de padre Es otra universidad Yo vengo de aquí, y sé lo que hay Eso pasa en Puerto Rico, y te pico Aquí en la ciudad también Ay, yo te digo y no te voy a echar para atrás Yo vengo de aquí, y sé lo que hay Oye, es que tenemos sangre caliente Boceamos, peleamos al puño Y si nos agitan, sacamos más Yo vengo de aquí, y sé lo que hay Porque soy de la calle No te puedo querer, mamá Yo vengo de aquí, y sé lo que hay Y reggaetonero, mira Que tenga la fuerza, que tenga la manta Que tenga la fuerza, que tenga la manta Que tenga la fuerza, para poderlo soñar Que es aquí, y ven, para que entre a la calle Que cuando el mundo está pegando Un sonero sencillo, mal corillo Para ponerlo a pensar Y sé lo que hay Una universidad Para hacer el doctorado Te toma una eternidad Así las cosas en la calle Por eso yo siempre digo Mira, siempre La calle Que sobrevive el que sale Según las cosas en la calle Te manda para el cementerio Te manda para la cárcel La calle Que sobrevive el que sale Es como en el guagua Kojimi El que no tiene la rumba Perrido se le va a la clave La calle Que sobrevive el que sale Oye, chicos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que volar? Si no hablo Ay, si no sabes No te metas como este ¿Qué sabe? La calle Que sobrevive el que sale Me quería saber quién soy yo De Puerto Rico Mi salte Ay, que sobrevive el que sale Pero camina como chinchalagama Por la calle Cubando a cada hombre Que sea negro Así que sabe Ay, como se veía Me da la negra Y me sufrir Pero hay que mantenerla Yo vengo de la calle Vengo de la calle Vengo con acierto En zoneos Y también para aconsejarle Como la historia del niño Que se cree que es el asado de todas Humilla a su padre A su abuela A su tío Y también a su madre Vengo con acierto Yo no voy a aplaudirte Que él te crea Que eres el más machito Con que se descuadre Vengo de la calle Oye, ¿cómo dicen? Vengo con acierto Si la gente en México Estaba esperando un buen soleo Entonces eso voy a tirarle Vengo con a poco Voy a cantarle Si es que yo nací en el Caribe Donde la rumba sale Y por eso Esto es el arte La patita Y la patita Es el arte Donde la patita Dale otra que le gustó La patita Ven, 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 ven Yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo ya Con un tambor y con la clave Así lo pedí a mirarme Allí yo con mi calle Veníme, hombre, aprendí a respetar Y a verme y a verme y me vas a traer Dito, ¿qué vas a hacer? ¡Ven! ¡Ven! ¡Gracias!